Toca la campana y tira el cebo Y tiro el cebo Usar cebo valioso Y ahora como lo mato Usar cebo valioso Voy a tener que comprar todo el cebo Tengo que comprarle el cebo Al mercader también para que funcione Este huye Porque me quiere tirar rayitos, hijo de puta Vale, uno menos, eran tres A ver si me deja utilizar el huido del escultor ahora ¿Dónde está el huido del escultor? No lo veo ahora Tiene que estar apagado, aquí está Y ahora sí que me he dejado usarlo Bien Ahora sí que me he dejado usarlo Así que tenemos algo de avance No vamos a perder aquí el tiempo Y ahora he perdido el agro Así que puedo seguir subiendo Sin necesidad de matar a los enemigos del antes Por aquí Iba a decir, tiene que haber un boss Pero no Por aquí hay Algo importante Va a salir una cinemática Y aquí tendrá que salir algún boss O algo Hace mucho que no mata un boss importante Ok, se pone a arrazar Y Estamos en otra especie de mundo O algo así El reino divino Estamos en el reino divino Ahora sí que estamos en el reino divino Voy a pelear contra una especie de... No, es un puto árbol Menos mal, digo ¿Eso es un gigante? No, pero sí que vamos a pelear contra algo chungo Qué mierda es eso Qué feo Oh, se parece a los de Dark Souls Uno, las serpientes Framp En plan, Framp y la otra No me acuerdo cómo se llama Vamos a pelear contra esa cosa Dragones ancianos del árbol Ok, dando un segundo Tengo que ir al baño Pero estaba claro Que tenía que haber algún boss Así que Dragones ancianos de... What the fuck Del árbol Típico boss Horda en el que Solo uno de ellos Le baja la vida O algo O le baja la vida Si pego a todos Vamos a probar Vale Solo a... Solo si le pego a uno Le va a bajar la vida Tenemos que encontrar cuáles Este boss Este tipo de boss Lo hemos peleado Muchas veces A lo largo de... De los Souls Y otros juegos del estilo Este estilo de... De... De boss ¿Te afecta a los petardos a todos? ¿Les afecta a muchos? Uno menos Ah, quizás solo pierde vida Cuando vamos matando A... Algunos del todo En plan Vale Ah, no era que solo uno Ostias No es que solo a uno Le baje la vida Sino que va perdiendo vida Cuando vamos eliminándolos Otro menos O eso creo Vamos a probarlo con este Otro menos No, pues Estoy eliminando a algunos Y no le baja la vida Ahora sí que le ha bajado la vida Con algunos baja Y con otros No, es raro Uy, puedo usar el árbol para... Oh, pero desaparece Qué putada Cuando suena eso Tengo que esquivar ramas Ok Tienen COVID What the fuck La verdad es que sí que Se ponen a toser Verde muy chungo Otro menos Otro menos Otro menos Tiene que tener algo más el boss Porque si no No parece tener mucho misterio Ahí está sonando el coso Así que me van a ser ramas O algo Ahí está Ojo Que me envenenan No tiene mucho misterio Esto de momento, ¿no? Ahora Van a seguir ramas No, no sale No salen ramas Ese es diferente Ese es diferente Voy a matar a este Es diferente Ese era diferente Ahora salen ramas Que están gritando Hay algunos que son diferentes Como este Pero no pierde vida Cuando los matan Qué raro Vale, otro menos De momento No veo Gran mierda En el boss Hay algunos Que son diferentes Y cada vez Son más De los diferentes Hostia Que me muero Se van renovando Y los marrones No pierden vida Tengo que matar A los blancos Con lo cual Cuando quede Solo uno de los blancos Estará rodeado De marrones Que son más agresivos Vale, entiendo La mecánica detrás de eso Pero me sigue Pareciendo una mierda De boss No tiene mucho misterio Ahora aparecen un montón Qué sencillo, ¿no? Ahora se complica un poco Porque quedan muy poco blancos Están rodeados de marrones Pero Igualmente es muy fácil Solo queda uno Y ya está Tiene que tener alguna fase más Porque si no es demasiado fácil Tiene que ser algo más Tiene que haber algo más ¿En serio esto es un boss? Eso parece Pero ahora saldrá el verdadero boss O algo, ¿no? Pues es solo eso Porque si no era Bastante decepcionante O sea No tenía Ninguna información Del boss previa Y lo mató a la primera No puede ser Ahora sale el verdadero boss Eso es Esto era solo una primera fase De aperitivo o algo De hecho Así por Por escena y demás Y por donde estamos O sea No sería como La primera fase De un boss final ¿Es esto el final del juego? Porque como para ir entrando en calor Esa Ese primer boss Podría ser una especie De primera fase Y ahora peleamos Contra algo más grande Como eso ¿Es esto el boss final, gente? No, no me lo respondáis, ¿eh? Pero esto Pintaría como a boss final Pintaría como a boss final Esa ha sido la primera fase Y ahora Tenemos que pelear contra What the fuck Contra esa especie Contra el dragón divino ¿Es esto el boss final? Esto sí que tiene pinta De boss final Vale, tengo que saltar a esas Y las hace horizontales también ¿Ok? Y cada vez que me acerco Me separa Esto sí que tiene Pintaza de boss final Vale Vale, si voy a las que están iluminadas Me... Oh, le tengo que devolver rayos Vale, ya sé cómo va Esto es como contra Gandorf Esto es un combate Contra Gandorf Le devuelvo el rayo Y así es como se le quita vida Vale, muy fácil también Al menos Si es solo esto Ah, tendrá que reiluminar Algunas de las ramas Muy fácil también esto Vale, ahí he iluminado una De hecho, creo que las tengo que iluminar Yo haciendo que atraviesen Sus ataques Haciendo que atraviesen sus ataques Algunas de las ramas A ver si estoy equivocado Ahora Sí, sí estoy equivocado Ahí ya se ha iluminado otra Vamos a ver si me tira el rayo Devolvemos Muy sencillo Muy fácil Muy, muy, muy fácil Ojo Ojo, ojo ¿Le puedo pegar en plan Amelé? No, no Pero he fallado uno de los rayos Muy sencillo Demasiado fácil Vale, el último golpe Tiene que ser algo más especial Supongo Muy, muy, muy sencillo Vale, ahora es más rápido Muy fácil Tengo que hacer que me caiga un rayo O algo Tengo que ver dónde caen los rayos Y ponerme En el rango O qué cojones No tengo ni puta idea No veo nada Yo he visto que caían rayos Pero no veo las zonas Tengo que Ahí detrás ha caído uno Tengo que ver dónde cae un rayo Y ponerme Espera Ahí están los árboles Ok Ya estaría Pero es muy fácil esto Es demasiado fácil La espada mortal Y matamos al dragón divino Y ahí tenemos las Lágrimas Que necesitaba Lord Kuro Donde lágrimas Refinado Pero esto es demasiado fácil No es el boss final Entonces Es demasiado fácil Sumando primera fase Segunda fase Es extremadamente fácil No puede ser esto El final del juego Sería un final Jiga easy Ok Vamos a ver Yo qué sé O sea Por Por espectacularidad Y demás Sí que parece un boss final Pero Qué cojones Recuerdo dragón divino O sea Que me da un recuerdo De fuerza Esa mierda Esa mierda Me da un recuerdo De fuerza En serio Recuerdo combate Contra un enemigo Extraordinario Contra un enemigo No extraordinario Para nada Que permanece En la mente del lobo Conecta con el líder Escultor Y enfrenta estos recuerdos De combate Para aumentar El poder de ataque Forma permanente El dragón divino Deidad ancestral Del siempre flor Deidad De mierda Porque vaya Basura de combate Lágrimas del dragón divino Lágrimas del dragón divino Punto No sé leer El don de lágrimas Refinado Solo puede otorgarle La espada mortal El cuerpo del dragón divino Es eterno Y sus lágrimas derramadas Mantendrán su forma Y humedad Para siempre Si alguien de la serva Del dragón Consume las lágrimas Del dragón Abandonará La inmortalidad Ok Y ahí estoy viendo Algo Extraño Y no veo a Emma Por ninguna parte Oh What Y Kuro 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 No me da Que me la han secuestrado Otra vez No está por aquí Kuro A ver que ha pasado Emma Cuéntame Cuéntame Que ha pasado Loca Es Es Isin muerto Intentó proteger a Kuro O algo Ha secundido A su enfermedad Y ha fallecido O ha muerto de viejo Pero con la espada En la mano Qué raro Se suicidó Antes de morir O algo No sé Seguro que lo habéis sentido Las fuerzas centrales Han aprovechado la oportunidad Para atacar el castillo Obviamente Ese voz decepcionante No iba a ser el final Y el celestial Tomás Llave del pasadizo secreto La llave del pasadizo secreto Que conduce al exterior Del castillo Asina El pasadizo se encuentra Al final del fuso Del embalse de Asina Cerca de la torre rural Sé exactamente Dónde está Porque esa puerta cerrada La recuerdo Kuro escapa del castillo Por ahí Y el lobo Espera poder reunirse Con él Está justo En donde Peleamos Por primera vez Contra Contra Genichiro Es esa puerta Juraría que es esa puerta No lo sé al 100% Mi señor Escapo del castillo Por el pasadizo secreto Por el del principio Es esa puerta Sima es el lobo El pasadizo secreto Se encuentra en el fondo Del embalse De Asina Cerca de la torre lunar Lord Kuro es capo del castillo Puede ser pasadizo secreto Y debería Estar esperándose En el campo De hierba plateada Es exactamente El lugar donde yo dije Entendido Los municipios Han dejado señales de humo En los tejados Por el orden de Lord Isin El humo debería indicar El camino hasta Lord Kuro Ok O sea que Vamos Pero yo sé Cuál es el Yo sé por dónde ir Así que Por el momento Me quedaré Justo a Lord Isin Ok Las palabras de despedida De Isin Vamos a ver Lord Isin me confió Algo Me dijeron que os lo dijera Vamos a ver Pero parece que todavía No estáis listos para ello Ah pero Por qué Os lo entregaré Cuando hayáis Dominado una técnica Secreta Tiene pinta De final alternativo Esto Eso tiene pinta De final alternativo Ah y como nunca Puse hincapié En dominar El estilo Y sin ese Que me dio El estilo Asina Que me dio Lord Isin Y demás Ah porque no estoy Utilizando Y artes de combate Ni en YouTube Pues yo que sé Así que Supongo que Quizás no puedo Hacer uno de los finales Alternativos Porque no puedo Saber las palabras Finales de Lord Isin Por no haber Aprendido esas cosas O algo así No tengo ni puta idea No tengo ni puta